La problemática en el guión, la problemática en las historias del cine dominicano radica particularmente y especialmente en el guión. Guiones muy mal construidos, muy mal estructurados, quizás a veces los tecnicismos, las cámaras, luces, buena dirección, buena producción puedan ser muy buenos, pero quizás no funcionan porque tienen una historia muy mal estructurada. Sabes que yo considero a muchos guionistas y cineastas payasos en ese sentido del guión, porque como usted tiene un guión en la mano y usted es cineasta y usted no puede percibir cuando un guión está mal. Porque hay guión que es verdad que tienen un error, no es que sean perfectos, pero hay otro que son guiones malos, pero malos, malos, que no son guiones, que son cosas raras con escena. ¿Me entiendes? Una escena allí, una escena aquí, hay guiones malos, hay guiones malísimos. Y de verdad que el principal problema de la República Dominicana no es solo la estructuración del guión, sino que muchos de nosotros, los guionistas, escriben guión a partir de su cantidad de películas que ven. Cuando, por ejemplo, los guionistas norteamericanos, tú lo ves leyendo libros, novelas, son conocedores de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, son constructores realmente y albañiles de lo que es un guión. Pero tú lo ves bajándose y buscando gente profesional, como hablamos ahorita, que ya va a un guión por diez manos, que no es a lo loco. Entonces, si yo soy cineasta, si yo soy guionista, conchole, nutrámonos de lectura, vamos a analizar bien, vamos a despedazar, vamos a ver allí, aquí, acá. O sea, montones de guionistas no tienen percepción estética de un guión, no tienen percepción artística. Y por eso se van, se deculan. ¿Cuántos años tiene la industria o la actividad cinematográfica en República Dominicana? Así, así, así de... ¿Con ley? No, 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 digo yo, el auge. ¿Tiene cincuenta años más? Sí. No, 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 no. No, 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 desde Nueva York 1, ¿cuántos años para acá tiene? Porque ahí fue que empezó el asunto. Se hizo pasaje de ida anteriormente en el sesenta, en el cincuenta y pico se hizo la silla y en el veintiséis se hizo la leyenda de la Virgen de la Alta Gracia. Pero no, el cine en República Dominicana arrancó a partir, a partir... Y la televisión... Ah, no, a partir de Nueva York 1. Ahí fue que empezó el asunto, la fiebre. Yo pienso que la fiebre en realidad empezó con pericos ripiados. No, no, con la fiebre grande. La fiebre grande. No, Nueva York 1. Nueva York 1 fue lo... ¿Cuántas películas hicieron después de Nueva York 1? Después de Nueva York 1 se hicieron Cuatro Hombres y un Altaúd, Víctimas del Poder... Pero no tuvieron éxito ninguno. Cuatro Hombres y un Altaúd, sí, más o menos, en busca de un sueño... Pero después que se filmó Perico Ripiado, que se lanzó, todo el mundo que hoy... Por lo menos con los cineastas tuvieron una fiebre más amplia y más grande de hacer cine. No, lo que pasa es que Perico Ripiado, por el aspecto promocional que utilizó Ángel Muñiz, porque tuvo patrocinio de casi todas las más grandes empresas del país, promocionaron a graner la película, le regalaban boletas para ella verla. Entonces, Perico Ripiado es una película muy bonita. Sobre todo el trabajo de dirección de fotografía de Peyi Guzmán, excelente. Y la dirección de Ángel también. La película estuvo... Pero la película que desató la fiebre fue Nueva York 1. Por fin llegó a Valbuena en el 96. 1996. ¿Para acá cuántos años van? Más de 20. ¿24 años? ¿25 años? No. ¿26 al 2019? 23 años, ¿no? 23. ¿23 años? Ajá, 23 años. Y entonces, en los primeros 10 años, aparecían un sinnúmero de papanatas. No. Primero era, yo soy un cineasta de renombre. ¿Qué sé yo qué? Y yo le decía a sí mismo, ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? Aparecían unos dones ahí, unos viejos de 50 y 60 años, que soy un cineasta. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí de cineasta de renombre? Y ese disparate, ¿qué es lo que usted está hablando? ¿Usted es cineasta de renombre de qué? Si esto es lo que tiene son 10 años, ¿qué renombre tiene usted en 10 años? Y no se ha hecho nada. Después apareció un fulano. Yo soy un guionista, qué sé yo qué. No, pero allá hay cineasta intocable, que tú lo ves, que hay que hacer reverencias. ¿Quién se las hace? Dos pedras en la espalda. ¿Tú sabes lo que duele una pedra en la espalda? Pero aquí llegó, ¿cómo se llama el que robaba? ¿De quién? No, es el pelotudo, ¿cómo que decía? Junior, Junior. Junior, Raymond, Raymond, Raymond. Excelente amigo de nosotros, pero que no, no... Tuvo problemas en su producción y no pudo pagar la tienda. No, entonces... Pero lo que me da es que... No, que yo soy un cineasta de renombre. Pero ¿quién tú eres? ¿Qué tú has hecho? El tipo... Si aparecían unos tipos que no habían hecho ni un cumpleaños. No, pero no. No habían grabado ni un bautizo. Y que eran cineastas de renombre. También por igual que yo soy un guionista de qué sé yo qué, que esto y lo otro. Que tú hayas escrito qué sé yo cuántos guiones que no se han firmado. Entonces dime tú, ¿dónde está el crédito tuyo? Es que yo te voy a decir una cosa. Este... ¿Cuántas películas... Ya que estamos hablando de Ángel Muñiz. ¿Cuántas películas ha hecho Ángel Muñiz? Nueva York. Nueva York 1, Nueva York 3, Perico Ripeado y Ladrón a Domicilio. 4, 5 y Adiós que me perdone. 5, Adiós que me perdone. Ahora viene él... Con una... ¿Angel Muñiz? Ahora viene él con una... ¿Quién? Pero ¿cómo va a ser? Por Dios, no hombre, no. Ahora viene él con una película que se llama Juego de Hombres. ¿Eh? Pero es que hay... No, 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 no. Pero lo que te estoy diciendo... No es al vapor. No es tú sacar un... Poner un guionito a escribir... Escríbeme eso en dos semanas. Que ya tengo el dinero que quiero firmar. No es eso. Por eso es que vamos. Por ejemplo... Yo voy a poner un ejemplo. Las gallinas cuando ponen un huevo. ¿Qué tiempo dura ella calentándolo para que nace el pollo? O sea... Tú tienes que... O sea... A mamar... Por ejemplo... Los... Los... Cuando la cría nace... Cuando la cría nace... Tú tienes que armantarlo... Para que crezca. Tienes que ayudarlo a desarrollarse. Pero no es una cosa... Que yo escribí un guion... Y yo tengo el dinero. Vamos a hacer películas. Por eso son los problemas. Porque hay... En Santo Domingo hay gente capacitada... Para que... Para escribir guiones. Lo que pasa es que no lo buscan. Hay un grupo de... 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 De bestia. De que sea un guionista. Escribiendo guiones. Porque... ¿Por qué? Por ejemplo... Mírese a Buchi Lora. Quiere escribir guiones. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Eh... Cuando Jorge Muñoz hizo... Por fin llegó la buena. Eso fue un guión madurado. Eso fue un guión... Eh... Eh... Hecho basado en ese personaje... De la televisión... Que quería venir a Nueva York. Es un espinado. ¿Entiendes? Él se basó en eso. En ese personaje. Pero lo hizo de una manera magistral. Entonces... ¿Qué es lo que dice Ángel Muñiz? Yo escribo guiones. Pues yo tengo... Diecisiete libros de guiones. ¿Eh? Yo tengo veinticinco libros... De dirección de fotografía. Yo tengo quince libros... De dirección de cine. Es eso. La preparación. Esa es la preparación. Sentarse antes de uno. ¿Me entiendes? Hay un grupo de... De... De bestia. Dicen que son guionistas. Y dándoles que talleres y baila. Ajá. Señores... Entonces... Hay un grupo de guionistas. Esa vez. Lo vuelvo y lo digo. Y lo digo. Y lo digo. Señores. Allá en República Dominicana. Y la comunidad latina. Aquí en Nueva York. Donde estamos. Señores. Oigan bien. Nadie. Nadie. Pero nadie. Nadie. Se hace actor. En un fin de semana. Con esos cursos talleres. Que están dando ladrones. Por ahí. Por ahí. Nadie. Exacto. Nadie se hace guionista. En un taller de un fin de semana. Usted puede acoger nociones. Aprender cositas básicas. Y lo básico de un todo. No lo aprende. En un fin de semana. Ni en tres semanas. Ni en un mes. Es más. Hacerse actor. Es cosa de años. Hacerse guionista. Es cosa de años. Yo empecé a estudiar cine. En el 1997. Estamos en el 2019. Y todavía me siento. Que me falta. Por aprender. Pero. Para. Para. Para leer. Tengo. He leído más de diez libros. De realización de guion. Desde Pat Comparato. Hasta Gabriel García Márquez. Y todavía. Sigo. Y sigo. Y sigo. David Mamet. Totier. Y todavía. Sigo. Sigo. Estudiando guion. Y todavía. Siento. Que todavía. Me falta. A pesar de que he escrito. Dos o tres guiones. Que funcionan. Siento. Que todavía. Me falta. No. Porque. Hay algunos. De ella. Que dicen. Porque. Hemos ido. Hemos ido mejorando. No. Las historias. No entiendes. El guion. Sigue siendo. No. No diga eso. Pésimo. En la república. Lamentar en la realización de cine. En la república dominicana. Son. El guion. Y. No. Porque la realización. En la república. Hemos mejorado. La herramienta más importante. En la realización de una película. O una obra teatral. Es el libreto. Es el libreto. Es el guion. Es el guion. Es la herramienta número uno. La herramienta principal. La llave que abre todo. En una película. O en una obra teatral. Lo que sea. Eso es lo más importante. Hay carencia. En las historias. Hay carencia. En los guiones. Quizás van a venir a Bombardiano. Después que vean el podcast. O lo escuchen. Y decir. ¿Quiénes son estos? Para estar hablando. Yo soy un cineasta. Y soy guionista. Y soy guionista. Pero. No te puedo decir. Yo soy un teólogo. Yo soy un polígono. Un guionista. Un guionista como Quentin Tarantino. Ni un guionista como David Mamet. Pero maldita sea. Los guiones en Santo Domingo. Están mal. No. Estamos muy mal. A veces. Hay un grupo de gente. Mal. Que no entiende eso. Hay un grupo de gente que no entiende eso. Y pueden venir y decir todo lo que ustedes quieran. Y caernos encima. Yo estoy seguro. Hay problemas. Yo estoy seguro. Que los guionistas. Que en verdad se consideran guionistas. Que han estudiado. Están fuera de. No lo ponen a trabajar. Porque. Porque. Es que se lo quieren ganar todo. Hay gente que tiene guionistas. Que se lo quieren ganar todo. Entonces pone papalatas. A escribir guiones. Entonces nosotros lo vamos a poner. Y los mismos directores. Exacto. Con películas malísimas. Ellos mismos eligen. Hay un compañero de nosotros. Un compañero de nosotros. Que nunca he leído un libro de guión. Que nunca he hecho nada. No. Espérate. Fuego para ti. Nunca he oído nada. Y como. Me llamó a mí. Y llamó a otros guionistas. Y los guionistas no le quisieron trabajar de gratis. Hacen seis meses. Hay que evitar un guión gratis. Lo escribió él. Y de tres películas que lleva. Ajá. Ya van dos de traje. Falta uno. Ya va a poncharse con la que viene. Va a poncharse. Pero oye. Es ponchado con la. Queda un hit. Oye usted que es lo que pasa. Sí. Pero para él. Mira. Él va a dar un hit. Pero que lo grande. Cuando él se prepare. Pero que lo grande. No dice Japón. Que hay una persona ahí. Que trabaja con él. Que él dice. No. El problema del cine. De nosotros. Esos son los guiones. Pero tú haces películas de guión malo. Es que ellos no ven películas. Oye. Es que no es eso. Es que lo que pasa es. Ah no. Mira. Vamos a esto. Que yo. Yo tengo esta idea. Dile a cómo escribes esa vaina. Entonces van. Tú haces un corto. Tú haces una película o algo. Y tienen la mala costumbre. Ese conglomerado de papanata. Tienen la mala costumbre. Que ellos van. A ver tu producción. Pero no con la intención de apoyarte. No. O disfrutarla. No. Es para desbaratar. Exacto. Para acabar. Entonces vienen. Se ponen las dos manos aquí atrás. Y vienen caminando de ti. Danilo mira. Y la primera frase que tiran es. A sinceridad. La primera palabra. A sinceridad. Mira. No me gustó esto y lo otro. Yo le digo. Yo le pongo la mano en el hombro. ¿Viste la película? Sí. Mira. A mí lo único. Y se lo digo a todito. A mí. Las opiniones o las críticas que ustedes tengan de un trabajo audiovisual mío. A mí no me interesa. A mí lo único que me interesa es que ustedes vayan a ver mi película. Vayan a verla porque tienen que ayudarme. El negocio tiene que echar para adelante. Vayan a ver la película. A mí no me interesa si te gustó la película o no. A mí lo que me interesa es que tú la veas. Claro. Eso es. Ya. No. Eso es lo principal. ¿Por qué pasa qué es lo que pasa? No. Pero es que también. Mira. Hay algo. Tú dices. Oh. El que estaba criticando. Oye. Que se yo qué. Es que hay gente que no puede hablar. Porque si tú estás metido en ese grupo. Tú no puedes decir. No. Porque. El problema del cine dominicano son los guiones. Pero tú haces cine dominicano. Entonces tú no puedes decir esa vaina. Porque eso vive. No. Y a veces hay algo que fue el tema que tú y yo. Que Manuel y yo hablamos. Ah. El podcast de la idea. A veces ellos confunden una buena idea. Con un buen guión. Y no es lo mismo. No. No es así. No es. Y eso es lo que pasa en el cine dominicano. Tienen muy buenas ideas. Pero no. Pero no muy buenos guiones. Pero no lo que te digo. No estropean. Exactamente. Por ejemplo. Y también hay gente que confunde. Que ganase un dinero. Con hacer un buen trabajo. Ya. ¿Eh? Hay gente en el mercado del cine dominicano que prefiere ganarse un millón de pesos. Y no hace un buen trabajo. Para que después digan. Pues para que quede. ¿Tú me entiendes? Porque tiene que quedar algo. Porque toda la vida se va a mencionar Nueva York. Perico Rispiado. ¿Por qué se van a mencionar esas películas? ¿Por qué? Porque dejaron un legado. En el cine. En el usuario dominicano. No en la gente. En la gente común. Nueva York. Nueva York. Por qué. Porque mira. El. 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 La película. Que quiso. Que quiso hacer como diez personas el mismo. Tres personas. Tres. Pero que es lo que te digo. Los locos también piensan. Eso fue un desastre. Eso fue un desastre. ¿Me entiendes? Entonces. No es así. Y hablaba de guion. Esa película. Porque el tema era que uno de ellos escribía un guion. Había un personaje. Había un personaje que escribía un guion. Entonces mira. Ahí hay un director. Un colega. Que. Él hizo. Dos películas. No voy a mencionar los títulos. Porque van a saber quién es. Y. Hay que hablar de la directora. Y a pesar. Y a pesar de todo. Yo los respeto mucho. Y lo admiro. Porque cuando nadie. Hacía nada. Él hacía audiovisuales para la televisión. Y cosas. Pero. Y cosas así. Pero. Él tiene problemas en guion. ¿Cuál es? Él mismo. Él mismo. Escribe sus guiones. Él mismo dirige su película. Y su película. A nivel de realización. Tan. Tan bien. Porque él es un buen director. Pero las películas son malas. Porque la historia son. La historia o el guion es malo. Malo. Muy mal estructurado. Hace poco tiró. Tiró. Tiró dos películas. Porque ese es uno de los que vive diciendo. Que nadie. Puede hacer dos películas en un año. Él dirige y la produce. No. Él escribe. Dirige y produce. Yo creo que. Tres sueldos. Y no. Y él dice. Dígue que no. Que nadie. Tres sueldos. De los que hacemos. Cogemos ley de cine. Dijo. En un panel de televisión. Tres sueldos. Nadie. Puede hacer dos películas en un año. Mentira. Él hizo dos. Él se gana tres sueldos. Hay una que está ahí en cartelera. Yo no sé si ya salió. Se gana tres sueldos. Tres sueldos. La ley de cine tiene que estar buena. Tiene que funcionar. Y a ellos. Y le funciona. ¿Cómo va a ser que un fulano firma con otro? Que no es el mismo director. Otro director. Firma con Metaldón. Con Metalúrgica Dominicana. Metales Dominicanos. Metaldón. Para seis películas. Coño. Está bien que tú firmes con él. Pero Metaldón. Nada más financiarle tres películas. Finanza. O dos. Está bien. Porque él es una celebridad. Ok. Pero no seis. Dale dos películas. Y las otras cuatro. Una cada muchacho que están subiendo. Exacto. ¿Por qué tienen que darle seis a ese pendejo? Porque ese cine que ese disparatoso hace. Él no lo consume. No. Él no consume su cine. Él no consume su cine. Increíble eso. Eso increíble. Guión malo. Mal estructurado. Películas que ponen por el suelo a la república. No son películas vulgares. Pero son películas estúpidas. Mal hecha. Sin criterio. Sin cultura. Con guiones muy mal estructurados. Señores. Está bueno ya. Si ustedes van a seguir. Coronándose. Y lucrándose de la ley de cine. Por lo menos bríndenos buenos contenidos. Porque lo que se hace en República Dominicana. Tienen que acabarse ya. De que se quede en la república. Tienen que salir. Tienen que romper frontera. ¿Me entiendes? Guionista del diablo. Tan malo. Tan malo.